El presente buen cristiano El presente buen cristiano Arreglante tu cuenta Y ponte en paz con tu hermano Arreglante tu cuenta Y ponte en paz con tu hermano Y ponte en paz con tu hermano, mientras vivas en la tierra, ven a Cristo por modelo, ya verás como te esperas, en la cárcel a ver si no. En la misa te pedimos el perdón de nuestra falta, el perdón de nuestra falta, en la misa te pedimos el perdón de nuestra falta. El perdón de nuestra falta, tú nos perdonas Señor y escuchamos tu palabra, tú nos perdonas Señor y escuchamos tu palabra. Y escuchamos tu palabra, nos preparas un banquete, recordando la pasión, tomando tu cuerpo y sangre, y nos da tu bendición. Cada mes de septiembre en este pueblo, honramos a la santa con nuestro cante, ella nuestro refugio y nuestro amparo. Con su vida sencilla, todos soñamos, tú eres luceo, eres estrella, tú eres camino de buena senda, tú eres arroyo de agua clara, tú eres la santa que y me aclama. Hace residuo de nuestro pueblo, nuestro cariño, en mí tenemos, por tradición, de nuestro Padre, año traño, vengo a rezarte. Desde el trono de gloria, año en los cielos, diré una mirada de amor eterno, oh santa Rosalía, ruega al Señor, que conceda a este pueblo su bendición. Tú eres lucero, eres estrella, tú eres camino de buena senda, tú eres arroyo de agua clara, tú eres la santa que y me aclama. Hace residuo de nuestro pueblo, nuestro cariño, en ti tenemos, por tradición, Nuestro cariño, de nuestro padre, año traño, vengo a rezarte. Hace residuo de nuestro pueblo, nuestro cariño, Nuestro cariño, en ti tenemos, por tradición, de nuestro padre, año traño, vengo a rezarte. Gracias. 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 Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, chedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, Y en la tierra vayamos, y en la tierra vayamos Por tu inmensa gloria te alabamos, bendecimos y adoramos Y todos glorificamos tu divino nombre Señor Tu divino nombre Señor, tu que quita el pecado Ten piedad Jesús y amor, que a la tierra de Dios sentado Distribuye paz y perdón Distribuye paz y perdón Gloria, 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 gloria Gloria, gloria al Señor Gloria, 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 gloria Gloria, gloria al Señor Gloria, gloria al Señor Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria, gloria al Señor Gloria, gloria al Señor Que se consagran en ti tu cuerpo y sangre, Señor, te ofrezco el vino y el pan, mi alma y mi corazón, y los versos que al cantar se hace coplar la oración. Te ofrezco mi caminar por una senda de amor, una vida en hermandad y el sueño de un mundo mejor. Mi mejor es racismo, lo hice vivo y seguí con esmero. Mi mejor es racismo, lo fruto de mi tierra, quiero traerte lo mejor que tengo para ofrecerte. Yo no sé lo que traerte a ti que tanto me has dado. Yo no sé lo que traerte, tú pagaste por la muerte, el perdón de mi pecado. Dime que puedo ofrecerte mi mejor es racismo, lo hice vivo y seguí con esmero. Mi mejor es racismo, lo fruto de mi tierra, quiero traerte lo mejor que tengo para ofrecerte. Aleluya, aleluya, bendita palabra que te viene del sueño. Aleluya, aleluya, bendita palabra, palabra de Dios. Señor, Señor, tu palabra me inunda, te enseña y me protege. En la oscuridad, tu palabra me inunda, es agua cristalina, es un canto de amor. Aleluya, bendita palabra, bendita palabra, palabra de Dios. Aleluya, aleluya, bendita palabra, que viene del Señor. Aleluya, aleluya, bendita palabra, palabra de Dios. Santo, santo, santo es el Señor. Señor, santo, santo es el Señor, Señor Jesús. Dios, Dios del universo, lleno están los cielos y la tierra de tu gloria. Dios, Dios del universo, bendita palabra, 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 bendita palabra ¡Hosana en el cielo! 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 nació, bendita de santidad, y tercer de cada día, Irine tiene un hacha para Santa Rosalía. Santa Rosalía bendita, por tu paro y tu tesión, le dará al pueblo de Inés la salupa y perdón. Gloria es rey de Italia, oh Virgen Rosalía, será en vida y muerte la protestora mía. Gloria es rey de Italia, oh Virgen Rosalía, será en vida y muerte la protestora mía. Vida en Santa Rosalía, ruega al divino Señor, y al pueblo de Inés la salupa y al pueblo de Inés la salupa y perdón. Gloria es rey de Italia, oh Virgen Rosalía, será en vida y muerte la protestora mía. Santa Rosalía bendita, te pido de corazón, que perdones mis pecados, y los de tu bendición. Gloria es rey de Italia, oh Virgen Rosalía, será en vida y muerte la protestora mía. Gloria es rey de Italia, oh Virgen Rosalía, será en vida y muerte la protestora mía. Gloria es rey de Italia, oh Virgen Rosalía, será en vida y muerte la protestora mía. Gloria es rey de Italia, oh Virgen Rosalía, será en vida y muerte la protestora mía. Gloria es rey de Italia, oh Virgen Rosalía, será en vida y muerte la protestora mía. Santa Rosaría La raza a este pueblo, salud y perdón La raza a este pueblo, salud y perdón Salud y perdón Santa Rosaría y San Sebastián La raza a este pueblo, salud y perdón La raza a este pueblo, salud y perdón La raza a este pueblo, salud y perdón Tu humilde y sencilla Viviste en pobreza Tu humilde y sencilla Viviste en pobreza Viviste en pobreza Coronia de Italia Viviste en Rosaría Seré vida y muerte Protectora mía Seré vida y muerte Protectora mía Protectora mía Suena Abor Cuentó Cuatro 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 Gracias.